Vamos a bailar Vamos a escuchar Es el nuevo ritmo Ritmo de fiesta del Grupo Audaz Vamos a bailar Vamos a escuchar Es el nuevo ritmo Ritmo de fiesta del Grupo Audaz Fiesta suavecito Fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor, hay fiesta Fiesta suavecito Fiesta suavecito Si tú lo bailas amarradito Lo gozarás bonito La nueva generación de Grupo Audaz Vamos a bailar Vamos a bailar Es el nuevo ritmo Ritmo de fiesta del Grupo Audaz Vamos a bailar Vamos a escuchar Es el nuevo ritmo Ritmo de fiesta del Grupo Audaz Fiesta suavecito Fiesta suavecito Fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor, hay fiesta Fiesta suavecito Fiesta suavecito Si tú lo bailas amarradito Lo gozarás Con la nueva generación de Grupo Audaz Consejo Admiral Con la nueva generación de Grupo Audaz Voz o horrible Con la nueva generación de Grupo Audaz Y con la nueva generación de Grupo Audaz ¡Suscríbete al canal! 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 Y sola quedé A ese hombre que yo todo le di Era de hielo un ogro sin piedad Fingió ser un ángel, el ángel más bueno que puede existir Pero a mí me engañó Maldito hombre que amé una vez Su corazón era madera o de metal Que no siente el dolor Ni conoce el amor que yo le di Maldito hombre mi vida destrozó ¿Por qué fui yo? Mi vida se llevó, yo todo se lo di Maldito hombre Maldito hombre que amé una vez Maldito hombre que yo todo le di Era de hielo un ogro sin piedad Fingió ser un ángel, el ángel más bueno que puede existir Pero a mí me engañó Maldito hombre que amé una vez Su corazón era madera o de metal Que no siente el dolor Ni conoce el amor que yo le di Maldito hombre que amé una vez Maldito hombre que amé una vez Maldito hombre que amé una vez Te quiero por bonita Por alta y por garbosa Te quiero porque llevas En tus ojos el sol Te quiero por tu porte Y tu andar de marquesa Te quiero por tu boca Por tu pelo y tu voz Te quiero cuando ríes Te adoro cuando cantas Y me matas de dicha Cuando te veo bailar Te quiero por tu cuerpo De Venus afrodita Por tu piel candente Corazón que incita Te quiero porque tienes Caminar ondulante Como playa de mar Te quiero por tu cuerpo De Venus afrodita Por tu piel candente Corazón que incita Te quiero porque tienes Caminar ondulante Como playa de mar Para que me recuerdes Corazón que incita Te quiero porque tienes Caminar ondulante Como playa de mar Te quiero por tu cuerpo De Venus afrodita Por tu piel candente Corazón que incita Te quiero porque tienes Caminar ondulante Como playa de mar Te quiero porque tienes Caminar ondulante Por tu piel candente Corazón que incita Te quiero porque tienes Te quiero porque tienes Caminar ondulante Como playa de mar Quieres que cierre Quieres que cierre Quieres que cierre La polaca Quieres que se engañar Porque en esta vida Se parará La locura tuya Al jugar Hoy lo dejas Que se muera Y no lo quieres sanar De esta herida Tan profunda Sin tu amor Se morirá Pero acuérdate Mi vida Que tú siempre Aquí estarás Voy adentro De mi alma Y nunca te olvidará Jamás No voy a cambiar Lo lamento No te portes mal Mi vida no Deja de burlar Mi corazón Mira como Sufre de dolor Como si tú Se me da pasión Ya no jugues Más que mi amor Y ya no me trates De engañar Porque en esta vida Has de pagar La locura tuya De jugar Hoy lo dejas Que se muera Y no lo quieres Salar De esta herida Tan profunda Sin tu amor Se morirá Pero acuérdate De mi vida Que tú siempre Aquí estarás Voy adentro De mi alma Y nunca te olvidará Jamás La polaca La polaca Hoy lo dejas Que se muera Y no lo quieres Sanar De esta herida Tan profunda Sin tu amor Se morirá Pero acuérdate De mi vida Que tú siempre Aquí estarás Muy adentro De mi alma Y nunca te olvidará Jamás De verdad Discúlpame Pero yo soy así Lo siento No quiero lastimarte Adiós Muchachitas 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 Vengan Vengan a bailar Vengan a bailar El bala 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 con este ritmo Que tiene tanto sabor Bala con este ritmo Que tiene tanto sabor Deja que tus pies se muevan a compás de tu alegre corazón Deja que tus pies se muevan a compás de tu alegre corazón Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar, vengan a bailar El bala, 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 oh Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar, vengan a bailar El bala, 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 oh 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 Gracias por ver el video.